Mientras la actualidad me tiene secuestrado prácticamente con la cuestión venezolana, no paran de suceder cosas también en territorio nacional que son dignas de, casi podríamos decir, más propias de un régimen como el de Nicolás Maduro. El de tratar, sobre todo a través del lenguaje de la programación lingüística, cambiar el recuerdo de los españoles sobre hechos que han ocurrido, que son verídicos, que son evidentes y que se trata a través de las palabras de transformar o incluso a través de la censura cancelar el mismo recuerdo de la mente de las personas. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar un episodio ocurrido en el Parlamento de Cataluña donde se ha hablado con propiedad acerca de Carles Puigdemont que amenaza con volver para irse a la cárcel y dinamitar el acuerdo sobre Cataluña, sobre la investidura de Illa. Y sobre todo quédate hasta el final porque finalmente te diré qué es lo que opino yo, de acuerdo con la personalidad que entreveo de Carles Puigdemont, si finalmente vendrá para inmolarse para la causa catalana e irse a prisión o tal vez directamente sea un gran farol que esté lanzando este político que vive en el exilio pero sigue influyendo y mucho en la política nacional. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Esto ha pasado en Cataluña. Escucha, porque la verdad que yo cuando lo he escuchado he pegado un grito. La verdad que es increíble. Primero, la actitud de Jul, creo que Jul, el que se llama el actual presidente, y luego la respuesta que da el diputado catalán. Escucha. ¿De verdad importa el voto telemático del fugado y golpista Puigdemont? Señor, señor diputado, usted no es juzga, me hace el efecto. Y por lo tanto el señor diputado Carles Puigdemont es un ciudadano libre que no ha estado ni juzgado ni condenado. Por lo tanto le demano respecte en relación a este punto. Básicamente, Josep Llull ha llamado la atención a la persona que está hablando, que desconozco su nombre, porque dice que no se puede referir así hacia Carles Puigdemont, porque Puigdemont es un ciudadano libre que no ha sido condenado por la justicia, en lo que él ha estado diciendo. Y fíjate cómo le contesta. Sí, señor presidente. Yo no soy juzga, pero es un fugado de la justicia, como usted es un condemnat por la justicia, por sedición, por no respectar la ley, y continúa con esta... Y fíjate lo que le contesta. Sí, es cierto que Carles Puigdemont no ha sido juzgado por la justicia, pero sí que es un fugado de la justicia, y esto lo puede decir, al igual que usted es un condenado por la justicia, por sedición, dice... Vamos a volver atrás. Yo no soy juzga, pero es un fugado de la justicia, como usted es un condenado por la justicia, por sedición, por no respectar la ley, y continúa con esta senda. Por no respetar la ley, y además continúa por esta senda. De verdad, les importa más el voto telemático de un fugado de la justicia, más que el 46% de los catalanes que no llegan a fin de mes. Y aquí vuelve a dar sentido al real dimensionamiento del problema, ¿no? Hablar tanto de una persona que está fugada de la justicia, y si está fugada de la justicia es porque realmente quizás no ama tanto a su patria como para defenderlo, para responder responsablemente por lo que hace por ella, respecto a otras cuestiones que sí que afectan a aquellos que no se pueden ir, no se lo pueden permitir, irse y fugarse de la justicia o fugarse de la presión fiscal también, ¿no?, de la agencia tributaria, ¿no? Es muy interesante esta parte donde se ve en la clara intención de algunos políticos de querer borrar el recuerdo mental de, bueno, recuerdo siempre mental, ¿no?, de la opinión pública acerca de cosas que han ocurrido a través de sentencias, ¿no? Amnistía, en fin, es amnistía que tiene que ver con amn, que es la misma raíz de amnesia, ¿no?, que es cancelación, olvido, ¿vale? Se pretende generar un olvido masivo al igual que Nicolás Maduro pretende generar un cambio de percepción masiva en Venezuela acerca de lo que es su posición como dictador y hacerse pasar como una persona que hace el bien del pueblo, ¿no? Y, finalmente, finalmente, te había dicho al principio del vídeo que quédate hasta el final porque te diré qué es lo que opino acerca de la posibilidad de que aparezca Puigdemont en España para la investidura de Illa. Dicen, estoy leyendo aquí última noticia, que debería estar ya de camino para que mañana, día 8 de agosto, no sé si este vídeo saldrá hoy 7 o saldrá mañana, día 8, y, por supuesto, Carles Puigdemont esté en España para la investidura de Illa. En fin, yo creo que, de acuerdo con la personalidad de Carles Puigdemont, es difícil que realmente aparezca. Tal vez esté marcando un farol, tratando de ganar algo en alguna negociación oculta y, al final, lanzar algún tipo de comunicado como que no va a ir, y creo que eso es lo suyo. Pero también es cierto que, llegado a un extremo, puede ser que dé un golpe de efecto haciéndose encarcelar, pero esto lo haría sólo ante la eventualidad de que esto desatara alguna desestabilización política en Cataluña que llevara a dinamitar la situación actual. No lo sé, no sé hasta qué punto Carles Puigdemont está dispuesto a poner como moneda de cambio su propia libertad a pacto de una nueva revuelta en Cataluña, más aún en agosto, que la gente no está tanto con estos temas, no es tan sensible. No creo que sea una fecha apropiada y no creo que vaya a tener una gran aceptación y que, bueno, al final vaya a tener una ola expansiva importante. Este tipo de cosas, cuando la gente está en agosto, está priorizando sus vacaciones, dudo de que sea así, ¿no? Más bien me inclino con la posibilidad de que, finalmente, Carles Puigdemont se invente algo y no aparezca. De aparecer, creo que la puesta en juego es muy elevada por su parte, pero creo que, en el fondo, tampoco va a tener gran desestabilización su encarcelamiento. Al final, la gente, a día de hoy, ya no está dispuesta para luchar para un tercero, lucha más bien para su propio bolsillo, para sus propias circunstancias, ¿no? Creo que, en el fondo, esta es mi consideración, pero, bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Pero, cuidado, aquí viene el golpe de efecto final de este vídeo. También puede ser que Puigdemont venga como efecto de un pacto oculto que ya tenga logrado con Pedro Sánchez. Y es, te doy la embestidura de ella, pero, puesto que no me va a servir la amnistía, bien, entonces, sácame de allí, sácame de la cárcel a través del Tribunal Constitucional. Haz que Conde Pumpido convierta mi encarcelación en inconstitucional y me libere tal como has conseguido que lo consiga con los implicados en el ERE de Andalucía. Y, sinceramente, este creo que es el verdadero motivo, la verdadera motivación de Puigdemont acelerar su cancelación de los delitos, ¿a través de dónde? A través del Tribunal Constitucional. Conseguir que Pedro Sánchez le cancele la condena a través del Constitucional en lugar de utilizar la amnistía, la amnistía, la amnistía, que, en el fondo, está dando tantos problemas para que se pueda beneficiar a Carlos Puigdemont. En el fondo, creo que hay un pacto de fondo entre Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont y es libertad, a través del Constitucional, a pacto de tener investido a Salvador Illa. Esto le permitirá a Carlos Puigdemont concurrir en las próximas elecciones y ganar su token, su posibilidad de ser nuevamente el presidente de la Generalitat, pero en las próximas elecciones. Le dará cuatro años de tiempo para preparárselo. Y bueno, esta es mi reflexión acerca de este episodio, que la verdad que es muy llamativo, me ha llamado mucho la atención y he querido hacer un vídeo, aunque sea corto. En fin, cuéntame tú qué es lo que opinas. ¿Crees que en España también se están utilizando estrategias de manipulación masiva, tal como se hacen en Venezuela, para blanquear los malhechores y la conducta y los posibles delitos de algunos políticos? En fin, te espero en los comentarios para que me des tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete y te recuerdo que tenemos activadas tres membresías en este programa que te van a ayudar, permitiéndote el acceso a vídeos extra específicos que ya no tienen tanto que ver con política, pero sí te van a ayudar a entender cómo funciona la mente humana, cómo cae fácilmente en errores de pensamiento y cómo esos errores de pensamiento te pueden llevar, uno, a tomar decisiones erróneas, contraproducentes para tus intereses, y dos, ser víctima de aquellos digiprestigiadores mentales, es decir, aquellos manipuladores que las conocen y hacen palanca en ellas, se aprovechan en ellas para llevarte a, precisamente, su terreno, llevarte a su huerto, conseguir de ti aquellos que les interesa. En fin, si quieres saber algo más, tienes un enlace en la caja de descripción para conocer las tres distintas membresías y elegir cuál te puede venir mejor. Te espero ahí y daré acceso, así, a más vídeos. Con esto es todo. Si te ha gustado, dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.